Ayúdanos a devolverle al panameño la esperanza de poder soñar. RM, realizando metas, realizando metas. La respuesta está concreta, estamos realizando metas, yeah. Un cambio el pueblo quiere, todo con Martinelli y RM. La respuesta está concreta, estamos realizando metas, yeah. Un cambio el pueblo quiere, todo con Martinelli y RM. Empezamos una nueva etapa, tu mente usa. Ayúdanos a devolverle al panameño lo que le gusta. De soñar el pueblo, eso es lo que busca. Todo con RM, ya después no hay excusa. Con RM, arrimo del bajo, realizando metas. El pueblo primero, quieren saber de compromiso. Todo con RM, hermano, te lo garantizo. Con RM, arrimo del bajo, realizando metas. El pueblo primero, quieren saber de compromiso. Todo con RM, hermano, te lo garantizo. La respuesta está concreta, estamos realizando metas, yeah. Un cambio el pueblo quiere, todo con Martinelli y RM. La respuesta está concreta, estamos realizando metas, yeah. Un cambio el pueblo quiere, todo con Martinelli y RM. RM, realizando metas. Música 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 Música